Uno de los barrios más lejanos y pocos conocidos en la ciudad de Palmira pronto contará con un CAI en esta zona. El consejo le autoriza al señor alcalde donar un lote de terreno de los que nosotros tenemos en Ciudad del Campo para que allí se construya un CAI que se ha comprometido para esto la constructora Normandía. La semana pasada estuvimos visitándolo y quedamos en que las especificaciones por parte de infraestructura de policía Valle se le harían llegar a Normandía para ellos revisarlo y entonces continuar la ruta para la construcción del mismo. Gestión que se viene realizando junto con el alcalde Rita López a partir de los convenios sociales que se realizaron a principio de su gobierno.